Varios del metro de Santo Domingo aseguran es caótico el servicio en hora pico, ya que durante las mañanas y tardes deben hacer largas filas para poder abordar los trenes. Paola Baez nos amplía abriendo esta emisión en el siguiente reporte. Al describir el proceso de transporte, este martes los pasajeros dijeron que les tocó esperar en largas filas debido a la cantidad de personas que trataban de ingresar a los trenes y estaciones, lo que les causó retrasos para llegar a sus lugares de destino. Bueno, yo creo que se debe porque hay que hacer el cumulato de la persona y a veces el metro también dura mucho para abrir, también para arrancar. Entonces, con el tumulto de la persona, eso se vuelve un caos totalmente. Bueno, eso de las seis, o sea, cuando sale, a las seis es que sale el metro. En ese horario se hace una fila bien larga. ¿Y qué experiencia usted le ha tomado? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cuándo hay filas? Bueno, mi hija, ¿qué uno va a hacer? Espera su turno ahí en la fila. Imagínate, yo cuando voy a eso es cuando yo voy para el médico, que voy tan temprano. A mí no me gusta andar en ese horario. Una usuaria narró que al preguntarle a uno de los agentes del CESMED, éste les explicó que el congestionamiento se produjo porque otras estaciones también estaban llenas. Bueno, un poquito lento, pero hay que esperar. A veces llegan, que no van, y así uno tiene que esperar mucho. Bueno, siempre sucede en el horario de la mañana y en el horario de la noche, de las ocho en adelante. La situación persiste, pese a que la UPRED ha recibido vagones adicionales para la ampliación de la línea 1. Paola Baez, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!